Para que se operó a tener una etnia ayer, ¿cómo te encuentras? Muy bien. ¿Estás contenta de tu etnia? Muy contenta. ¿Cuánto tiempo estuviste con dolor de las piernas? Fue dolor intenso desde junio. ¿Desde junio? Sin quitarse ningún día. Ningún día. La etnia no era muy grande, pero sí que te daba guerrilla, ¿verdad? Fue mucha. 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 ¿Y estás contenta? Muy contenta, la verdad. ¿Estás caminando bien, sin dolor? Totalmente, totalmente bien. ¿Y derecha? Derechita. Hola a todos, estamos con temas que llevo a operar casi un mes, ¿verdad? 24 días. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Contenta? Contentísimo. ¿Y ya está en un punto de depresión ya por el dolor de la pierna, verdad? Sí, sí. ¿Pero guía? ¿Estabas sufriendo? Estabas sufriendo, tenía mucha improtencia de no poder hacer yo nada sola y que me lo tuviesen que hacer todo, mucho dolor en la pierna y no veía las veces que no tenía nada. Bueno, eso fue hace un mes, ¿verdad? Eso fue hace hoy 24 días, porque es una tontería estar pasando dolores cuando hay en nosotros. ¿Cuánto te ha hecho el dolor después de la intervención? Nada. A las 3 horas de estar operada me pusieron de pie, que dije ¿dónde vais? A ponerme de pie ya. Y me pusieron de pie, sí. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo a operar de tu hernia? Pues 3 meses y 10 días. Eres 4 o 5, ¿verdad? Sí. ¿Te dolía mucho la pierna? Mucho. ¿Estás bien ahora? Perfecto. A que son de ver los vídeos. La gente se ha dado el problema y encerro que queda en 3 meses, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene un dolor lumbar que ya les comenté ya que es normal. Una columna que una línea es una columna enferma. Entonces, lo que se han hecho con ellos son ejercicios de yoga, pilates, natación para fortalecer la zona lumbar. ¿Estás muy acuerdo en eso? Sí. Y el alta. Gracias por todo. A ti por un día de mi. Un besito. Adiós. Adiós.